Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Economía, le damos la más cordial bienvenida, en especial a nombre del licenciado Javier Lizárraga Mercado y de nuestra subsecretaria Moraema Yacín Campomanes. Bienvenidos a este subwebinar. Gracias por seguirnos en esta nueva forma de trabajar y de transmitir conferencias y talleres. Ahora con lo de la pandemia, se inició este programa muy exitoso desde el año pasado. Lamentablemente seguimos en pandemia y afortunadamente seguimos con los webinars. El día de hoy tenemos el tema ¿Cómo elegir la mejor opción de renta para tu negocio? Contamos, muchas gracias con la presencia de Julio César Ruiz Mesa. Muy bienvenido Julio César. Te agradecemos el apoyo que nos estás brindando para este webinar. Él es director de Century 21 de la Primavera y él tiene experiencia de más de 20 años en el sector de las bienes raíces. Es especialista en ventas y en ventas y en arrendamiento de inmuebles, asesor financiero en inversiones inmobiliarias y brinda asesoría y colocación de créditos hipotecarios entre otros. Pues te damos la más cordial bienvenida licenciado Julio César Ruiz a este tu webinar. El tema que nos traes la verdad que es de suma importancia la manera de cómo las empresas o las personas tienen que decidir o elegir el lugar donde ubicar su negocio, ¿verdad? Porque todo también esto es parte de la estrategia. Pues adelante, bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Pati Ayala de la Secretaría de Economía y estaré aquí acompañándonos. Bienvenidos. Muchas gracias licenciada. Antes de iniciar, quisiera nomás comprobar que ni a otros. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, vuelvo a repetir mi nombre. Mi nombre es Julio Ruiz. Soy como director de Centro 21 La Primavera. Tenemos ya 20 años o un poquito más de experiencia en el negocio de los bienes raíces, que es en la venta y renta de inmuebles. Así es que este tema para mí es algo muy interesante. ¿Cómo elegir la mejor opción en renta para tu negocio? Y este tema le aplica tanto a emprendedores como a las MIPIMEX que están a punto, que les falta ese pasito para rentar ese local, ese comercio y con ellos se vuelvan pues una economía más formal, ¿no? Así es que vamos a platicar de este tema y voy a tratar de hacerlo de una manera como si nadie tuviera experiencia de nada para empezar a entrar en un lenguaje universal. Así es que arrancamos. Muchas gracias por la invitación, licenciada. ¿Qué vamos a aprender con esta charla? Porque realmente es una plática, ¿no? Vamos a aprender o vamos a tener una idea de cómo determinar el valor de la renta de un local de acuerdo a los valores del mercado inmobiliario, ¿sí? También vamos a saber qué datos se debe conocer de tu negocio y de tus clientes antes de iniciar esta búsqueda de local. También vamos a aprender la tabla de valores en renta, algo muy interesante y eso no lo digo yo, no lo dicen mis compañeros, colegas, simplemente lo dice el mercado inmobiliario. Y por otro tema también vamos, les voy a dar algunas recomendaciones para cuando hagan o lleven a cabo el contrato de arrendamiento, qué cláusulas mínimas tienen que ponerte para proteger su negocio jurídicamente hablando, ¿no? Y al último pues vamos a hablar de algunas recomendaciones. Vamos, también quiero aclarar que me voy a estar platicando y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden pues hacer cualquier tipo de pregunta y con mucho gusto yo los voy a apoyar. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se determina el precio de renta de un local comercial? Está sencillo, se determina multiplicando los metros cuadrados de construcción, que es el tamaño del local, por el precio del metro cuadrado asignado por el mercado inmobiliario, es decir, entre más grande sea un local, obviamente su renta va a ser mayor. Como concepto, porque tal vez algunos no se familiaricen con los metros cuadrados de construcción, los metros cuadrados de construcción es la medida del local a rentar y para determinar su valor se clasifica en habitable y no habitable. Lo habitable siempre va a ser más costoso que no lo habitable, por eso es importante dejarlo muy claro. Un ejemplo de un local que mide 4 metros de frente por 10 metros de fondo, tú multiplicas 4 por 10, pues son 40 metros cuadrados. Bueno, pues esos 40 metros cuadrados los tienes que multiplicar por el valor de ese local, que más adelante les voy a explicar cómo tratar de identificarlo, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación en relación a la renta, al precio? Mi recomendación es determinar el espacio idóneo requerido para la operación de tu negocio y con ellos evites tener espacios no habitables o espacios muertos que al final del camino siempre te llevan a tener un mayor gasto, ¿no? Así es que hay que determinar muy bien lo que vas a ocupar para que no tengas espacios deshabitados. Los datos que debes conocer de tu negocio antes de buscar el local son cuatro, son cuatro incisos. El número A, perdón, la letra A es tener un presupuesto, saber cuánto puedes destinar toda la renta. El inciso B, saber el tamaño que requieres, ¿sí? El inciso C es la ubicación idónea. Y el D es conocer las necesidades de tus clientes. Ahorita vamos a verlos de manera detallada cada uno de esos, pero esos son los cuatro factores que debes de conocer para efectos de empezar la búsqueda de tu negocio. Como número A, perdón, como letra A, el presupuesto mensual de renta. O sea, ¿cuánto tienes considerado de renta? Como sugerencia y de acuerdo a mi experiencia, yo te recomiendo que el costo de la renta no supere del 10 al 15 por ciento de tus ventas, con la finalidad de que no te descapitalices y pongas en riesgo la operación de tu negocio. Aquí, en estos porcentajes, cabe aclarar que dependiendo del giro, pues igual puede ser todavía mucho menos, ¿no? Hay empresas grandes que tienen, pues, una cantidad de ventas considerable y obviamente esos porcentajes, pues, estarían altos, ¿no? Aquí más o menos les estoy dando esta información para esas pequeñas empresas que van iniciando, pero traten de que la renta no sea un dolor de cabeza financiero, ¿sí? Evita estar estresado o desenfocado de tu negocio al estar pensando cómo le vas a hacer para pagar la renta, ¿no? Ahí te aconsejo que te acerques a tu contador o a tu administrador para que te dé, pues, los datos financieros de tu empresa y puedas tomar esta decisión de cuánto puedes invertir a la renta. El inciso B es el tamaño de la operación. Es importante calcular los metros cuadrados de espacio que necesitas para poder operar tu negocio. Con ello, evites tener espacios muertos o no utilizables. Anteriormente se los comentaba. ¿Cómo determinas tú el espacio de operación? Primero te recomiendo que analices el número de colaboradores que tienes en tu empresa. Si tu giro requiere de una infraestructura, ya sea maquinaria, inventarios, materias primas, etcétera. Y en base a ese espacio, determines de manera correcta el tamaño de tu local. Acuérdense que si tú optimizas todos tus espacios, tu renta te va a significar menos en cuanto a tus gastos operativos. Y la verdad, eso es lo que andamos buscando todos los empresarios. Aquí les voy a mencionar algunos ejemplos con los que me he topado que se me han hecho interesantes y se los voy a compartir. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como Century 21, nosotros a nivel nacional de 200 franquicias que somos, traíamos un promedio de metros cuadrados por oficina antes de la pandemia de 120 a 150 metros cuadrados. Hoy en día, varias franquicias de México han tomado la decisión de irse por un local más pequeño y de tener ese promedio de 120 a 150, lo hemos bajado de 80 a 100 metros cuadrados. La pregunta es ¿por qué? Porque la tecnología y la pandemia nos ha ayudado a utilizarla y ahora nuestras reuniones son por Zoom. Antes ocupábamos una sala, nomás la sala de juntas tenía que ser una sala de 40 metros donde ocupiéramos de 20 a 30 asesores y hoy en día pues todo esto es virtual. Así es que Century 21 nos hemos acoplado a estos cambios y es en beneficio de nuestros gastos operativos, ¿no? Por otra parte, les pongo ahí punto de venta y su producción o almacén en otro lado. Me tocó atender un cliente que consiguió la renta, estamos ahorita en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, consiguió una renta en una plaza muy importante aquí en la ciudad donde la renta la verdad es muy muy alta. Cuando se acercó con un servidor yo le comenté a ver, tú ocupas el punto de venta pues para que para que tus clientes te vean y la gente que va pasando pues de ventas por producto. Pero yo te pregunto ¿es necesario que en ese espacio tengas tu inventario, tengas tu producción? Y me dice no, pues no, porque a mí lo que me interesa es tener un stock en el mostrador y yo poder vender. Bueno, pues entonces yo te sugiero que agarres el local más pequeño en la sección que te permita y la parte operativa de producción la puedas tener en otro lugar que la renta no sea tan cara porque ahí en nuestro cuadrado está elevadísimo, este, no quisiera decir su nombre, pero es una plaza muy importante en Culiacán. Entonces aquí la empresa optimizó bastantes recursos a tener su punto de venta en una plaza, en un centro comercial, pero su producción la tiene en otro lugar, ¿no? Este, también por ahí les comento que los cambios en el uso de suelo del local comercial habitacional. Fíjense que hoy en día, gracias a la tecnología, las empresas, muchas empresas están decidiendo rentar una casa habitación y convertirla en oficina. El precio del mercado de una casa habitación contra un local comercial te puedes estar ahorrando entre un 20 hasta un 40% del valor de la renta. O sea, es más barato el precio por metro cuadrado en casa habitación que el local comercial. Ahora bien, la tecnología aquí marca mucho la diferencia. O sea, tú das de alta tu negocio en tus redes sociales, en tu página web y al final de cuentas ahí viene una ubicación porque el único pero que existe es que dicen es que los locales comerciales están mejor ubicados, están por avenidas, tienen estacionamiento, etcétera. Pero hoy en día, cuando tú te metes a la ubicación de ese local, pues prácticamente llegan solos tus clientes. Ahí es cuestión de que analices qué tipo de negocio tienes y sepas si puede ser una opción rentar una casa habitación y convertirla en local o pues si no te queda de otra, pues buscar una opción de local comercial, ¿no? Este, como número cuatro pongo la necesidad del tamaño promedio de las empresas se ha reducido considerablemente en los últimos 10 años. Esto es bien importante y va dirigido para aquellos inversionistas, arquitectos que están desarrollando esas plazas comerciales. O sea, los negocios hoy en día, en cuestión de las necesidades de las empresas, ya no es la misma que hace 10 años. Hace 10 años, el tamaño promedio de los locales eran de 100 metros cuadrados para arriba, ¿no? Hoy en día, la pequeña y mediana empresa de 40 a 60 metros cuadrados pueden operar su negocio. Y si todavía agregan la estrategia que les platicé en un principio, que si ocupan maniobras, inventarios, pues pueden hacerse de otra ubicación para que sus costos en renta no sean tan altos. Así es que para esos empresarios que están invirtiendo en el desarrollo de plazas comerciales, escuchen al mercado, acérquense a nosotros, los asesores inmobiliarios que constantemente estamos escuchando las necesidades de las empresas y no construyamos algo que tal vez en el mercado no te lo van a elegir porque sus costos se van a amplificar, ¿no? Entonces, aquí les pudiera estar diciendo varios ejemplos, pero les comento los que me acordé que se hicieron interesantes y bueno, vamos a seguir. Número C, ubicación idónea. Es muy importante definir correctamente la ubicación del negocio partiendo de tres premisas. Uno, la necesidad del cliente. Dos, la necesidad del personal. Y tres, la de optimizar recursos. Por ejemplo, si tú te fueras por la de tus clientes, tendrías que enfocarte a que si quieres que tus clientes lleguen fácilmente a tu negocio o que las personas vean tu negocio al transitar o bien, tal vez a tus clientes no les importe la ubicación, de eso dependerá la elección de tu negocio, ¿sí? Si te enfocas a los colaboradores, pues debes de elegir una ubicación donde lleguen fácilmente, que tengan servicios de transporte público, Uber, etcétera. Y si la eliges por bajar costos, muchas veces se elige este tipo de ubicación por la cercanía con proveedores, la cercanía con clientes y automáticamente bajas los costos de logística como es la gasolina, la energía eléctrica, etcétera. Esas son las tres premisas. Obviamente, si un local que tengas en este momento visto cumple con estas tres premisas, sinceramente te puedo decir que lo elijas, que te vayas por él, que hagas una buena negociación porque prácticamente esto es lo más recomendable que yo les aconsejo a mis clientes, ¿no? Estar cerca de tus clientes, de tus proveedores, tus colaboradores que tengan pues un transporte público y que te permita bajar costos operativos, ¿no? Este, como nota, un local, pues bueno, ya se lo decía, un local que cumple con esas tres premisas sería el indicado, ¿no? Y en caso de no serlo, pues te sugiero, definas cuáles de estas tres a la prioridad que tú le des más importancia y sobre esas empieces a buscar el local. Número D, perdón, letra D, necesidades de tus clientes. O sea, para tener un mejor conocimiento de tus clientes, pregúntales o pregúntate, a ver, ¿tus clientes necesitan visitarte en tu oficina? ¿Ocupan estar físicamente en tu oficina? Si es así, ¿qué tan frecuente te visitan? ¿Sí? También pregúntate, ¿tu local lo utilizarás como punto de venta? Si requieres ese punto de venta, ¿puedes manejar tu operación o almacenamiento en otra parte? ¿Crees que le afecte que te ubique, que te ubiques tu local en planta alta? Todas estas preguntas son para definir y para tratar de abaratar costos. ¿Sí? Por ejemplo, en la última pregunta, ¿crees que te afecte que estés en una planta baja, planta alta, tercer piso, etcétera? Si la respuesta es no, por ejemplo, un despacho de contadores, de abogados, un spa, o sea, donde las personas no les importe subir un nivel, créanme que de planta baja a un segundo nivel puede haber una diferencia de entre un 10% hasta un 20%. Entonces, si tu cliente no se queja o no por ello te va a dejar de visitar, pues elige locales que estén más accesibles, ¿no? Si, por ejemplo, tu cliente, ahora con la pandemia, te diste cuenta que tu negocio lo puedes hacer vía virtual, pues tú puedes rentar en una zona, en un sector no tan caro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que él ocupa es que le des el servicio, ya sea por internet o si te visita una, dos veces al mes, pues analízalo. Tal vez puedas encontrar un buen local en una zona no tan cara porque tus clientes no necesitan físicamente de ti. Así es que hay que conocer muy bien las necesidades de tus clientes y en base a esas necesidades puedes abaratar o puedes ahorrar en el costo de la renta. Aquí les voy a presentar la tabla de valores en renta para que se den una idea. Por ejemplo, si ustedes quieren rentar un terreno en breña, en breña significa que no tenga firme, que sea el puro terreno. El precio por metro cuadrado de esa superficie de terreno anda aproximadamente entre 15 pesos a 25 pesos metro cuadrado. Ya si el terreno mide 100 metros cuadrados, pues lo multiplicas por un precio promedio y más o menos es lo que te va a estar costando. Por ejemplo, un local sin estacionamiento y que no esté en una plaza comercial anda de 60 a 100 pesos el metro cuadrado. Un local en una plaza chica puede costarte entre 120 y 150 pesos el metro cuadrado. En una plaza grande lo puedes encontrar de 180 a 220 pesos el metro cuadrado. Ahora bien, pongan atención al último indicador. Una casa en una colonia media-baja, el precio por metro cuadrado anda de 50 a 70 pesos. Si yo quiero comparar peras con peras, tal vez esta casa la pueda comparar con la segunda que dice local sin estacionamiento y sin plaza que anda de 60 a 100 metros. Si tú te vas a comparar los 100 metros como máximo contra los 70 pesos como máximo en la casa, estás hablando de un 30% abajo. Por eso, al principio les decía, si tú crees que tu negocio lo puedas llevar a cabo en una casa habitación, haciéndole las mejoras necesarias, créeme que te vas a ahorrar entre un 20 y un 30% en la renta. Que si lo multiplicas por año, sinceramente va a ser una muy buena cantidad, ¿no? Así es que ahí se los dejo de tarea. Hay que romper paradigmas. Muchas veces pensamos que tenemos que estar en una plaza para que el cliente piense que somos un negocio bien establecido, pero al final de cuentas, cuando tú logras ofrecer un buen servicio y estás en otro lugar que no sea una plaza, el cliente también te lo reconoce. Así es que no se lo digo yo, se lo dice mi experiencia en base a las bastantes o muchas solicitudes que me han hecho los clientes, ¿no? Como ejemplo, le pongo un local de 40 metros cuadrados en una plaza chica, el precio unitario sería como de 130 pesos al metro cuadrado. Entonces, la renta mensual andaría entre 5,200 a 6,000 pesos aproximadamente, ¿no? Nota, estos datos que le estoy pasando son aproximados y pueden variar dependiendo de la ubicación, de las amenidades del local. Muchas veces tienen vigilancia, circuito cerrado u otros factores. Así es que yo solamente le presento esta tabla de valores para que se den una idea y ya la ubicación, las amenidades y otros factores pueden determinar tal vez algunos incrementos o viceversa. Si no tienen, si no están en buenas condiciones, puede haber un decremento en el precio de estos indicadores o valores, ¿no? Ahora bien, una vez que tú definiste la medida, el tamaño de tu terreno, una vez que ya sabes aproximadamente cuánto cuesta el metro cuadrado de la renta y más o menos sabes cuánto es lo que puede costar el local que estás viendo que te gustó y entras en una negociación con el propietario. Lo más importante es hacer un contrato de arrendamiento. ¿Quién hace un contrato de arrendamiento? Nosotros en Centro 21 tenemos un departamento jurídico en Ciudad de México que nos asesora para que ofrezcamos este servicio. Nosotros te lo podemos ofrecer. Pero también, pues hay abogados especialistas en esta materia, hay notarios y hay algunos profesionales que también te pueden brindar este servicio. Aquí el detalle o mi recomendación es que no dejes los compromisos en la palabra. Cada vez que rentas un local comercial tienes que hacer un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Y cuáles son mis recomendaciones en cuanto a las cláusulas? Yo te recomiendo, como vas a poner tu negocio ahí y pensando positivamente de que te va a ir muy bien y al irte bien te vas a clientar y cuando uno se atienta, se le llama aquí en la localidad formas un guante, ¿sí? Le dan, tus clientes ya le dan un valor a esa ubicación. Así es que yo te recomiendo que la vigencia de un contrato de arrendamiento para local comercial lo hagas a mediano o largo plazo, ¿sí? Estamos hablando de 3 a 5 años como mediano y si tú le ves un futuro interesante también lo puedes hacer a largo plazo. Nos ha tocado darle servicio a una empresa muy importante de autoservicios. Sus contratos los hacen de 15 a 20 años, ¿no? Nomás para que se den una idea, esas empresas importantes no se van a corto plazo, se van a largo plazo. Ahora, cuando tú negocias negocias un contrato a mediano y largo plazo, estás en tu derecho de pedir un descuento, ¿sí? No es la misma que tú digas, ¿sabes qué? Réntemelo por un año, a que digas, ¿sabes qué? Réntemelo por 5 años, pero ocupo que me haga una consideración en el precio. Entonces, aparte de que aseguras tu renta a mediano o largo plazo, puedes obtener un beneficio en el costo de la renta. Sí, si no lo estás haciendo así, te recomiendo que lo hagas. Creo que puedes negociar y el arrendador, o en este caso el propietario, le va a interesar saber que va a tener su renta segura durante ese periodo, ¿no? Otra de las cosas que también recomiendo que tenga el contrato es el subarrendamiento. ¿Qué es el subarrendamiento? Es cuando el propietario te permite a ti rentar parte del local que tú estás rentando. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita vamos a suponer que voy a poner una empresa, por decir un ejemplo, de aluminios. Y que yo sé que ahorita por arrancar ocupo 60 metros cuadrados. Pero de acuerdo a la proyección que tengo por mi cartera de clientes, por mis ventas proyectadas, yo sé que en un año voy a ocupar 100 metros cuadrados. Entonces, en ese periodo, yo te diría, si es un crecimiento de un año, dos, tres años, que tú ya lo tienes proyectado, pues ve rentando el local que te permita cubrir esa necesidad. Porque un año se pasa rápido. Ahora, ¿qué puedes hacer? Pues en este caso, si tú iniciaste como 40 metros, 60 metros, y tienes desocupado el 40%, tal vez le puedas rentar a un prestador de servicio que esté familiarizado o relacionado con tu negocio. Entonces, el que te permita arrendar, a veces te ayuda a no pagar el 100% de la renta. Otra cláusula que para mí es muy importante es una cláusula del incremento de la renta. O sea, estos incrementos deben de ser anuales y deben de estar en base a los índices inflacionarios de México. Me ha tocado ver muchos escenarios donde, por ejemplo, haces un contrato a tres, cinco años, y cuando se termina el vencimiento, la fecha, y tú ya estás atlientado, el propietario se da cuenta, ah, mira, este le está yendo bien. Entonces, si se lo estaba rentando en 10 mil pesos por mis pistolas, ahora quiero 15 mil o quiero 18 mil pesos. Sucede bastante en esta práctica. Para que evites eso, tienes que manejar estas cláusulas que los incrementos son de acuerdo a la inflación, no a que ahora me gusta eso. Entonces, los propietarios a veces se aprovechan de esa necesidad o de esos resultados que dio ese empresario y que posicionó su empresa. Entonces, para evitar esos riesgos, pon esta cláusula, ¿no? También está lo de las mejoras. Cuando uno va a rentar un local, pues prácticamente a veces te lo entregan pelón o a veces están en muy malas condiciones. Hay ciertas inversiones que puedes negociar con el propietario para que te las tomen a cuenta de renta. Si es un propietario consciente, te lo va a autorizar. Y si no, pues para que tú ya le vayas midiendo el agua a los camotes, como decimos aquí, ¿no? Y por otra parte, también el seguro. Esto ya no es tanto una cláusula, sino que más bien una recomendación. El local comercial que rentes tanto para ti como para daños aterrón. A nosotros nos ha tocado ver algunos donde los locales sufren un siniestro y créanme que a partir de ese día o de esa fecha la vida del empresario cambia, ¿no? Hay empresas que han desaparecido. Hubo una casa esquina por universitarios que un local de comida explotó y se llevó a toda la plaza y pues no, no quiero imaginarme cómo recibía a la persona que rentaba y que causó ese siniestro. Entonces, yo les recomiendo que aseguren sus locales comerciales para que su patrimonio y el patrimonio de tercero esté siempre garantizado. Y bueno, pues por mi parte eso sería mis recomendaciones de cómo te hagas de un, del mejor local comercial de acuerdo a tus necesidades. Y bueno, entramos a a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Estamos para, pues para atenderlos, ¿no? Este, y soy Julio Ruiz, director de Centro 21 La Primavera. Aquí les paso mis contactos, mis datos. En casos que se les ofrezca o que tengan alguna duda, pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Julio. Pues a las personas que quieran hacer alguna pregunta, lo pueden abrir su micrófono, pueden escribir en el chat también. y la verdad, sí, muy importante todas las recomendaciones que les estás dando y los tips y consejos. La verdad que sí, es muy importante en la toma de decisiones al abrir un negocio en un establecimiento externo a tu hogar, a tu hogar, porque ya ves que la mayoría de los emprendedores o de los micros empiezan en su casa y después ya se quieren ellos cambiar a un local cuando obviamente tienes que tener como cuando quieres franquiciar, ¿no? Tienes que saber que ya tiene preferencia tu producto, cuántos clientes tienes, dónde te puedes ubicar, a qué público va dirigido tu producto o servicio. Entonces, es muy importante en la toma de decisiones elegir un buen lugar y en una buena zona geográfica, ¿verdad? Yo te comento aquí un caso de una amiga que ellos toda su vida se han dedicado a la venta de alimentos y en específico de tamales. Entonces, ellos no son de aquí, ellos vienen todos los días y venden aquí en Culiacán en ciertos puntos y alguien le sugirió que abriera un punto de venta en el centro donde ella tenía muchos clientes cercanos, pero ella nunca calculó cuánto gana, cuánto era su ganada, cuánto podía pagar una renta, total que se lanzó a rentar y pues olvídate, no le salía ni para pagar la renta y que si entonces ella tuvo que cerrar nuevamente porque yo siempre estuve diciendo saca cuentas, cuánto es lo que gana, cuánto es la ganancia, no debes de invertir tanto de tu dinero en la renta porque te la va a comer la renta a tu ganancia y eso pasó y pues sí, como le digo, tienes que hacer un análisis bien de lo que vas a hacer, ¿verdad? Aquí estaban haciendo unas preguntas, Julio, mira, está Jonathan Escalante dice, oye Julio, ¿qué opinas o recomiendas en el tema de sacarle jugo a tu local pensando quizás en un restaurante, en hacer alianzas en que seas un restaurante de cierta comida y quizás otra en la noche? Esa es una pregunta de Jonathan para ti, Julio. Muy bien, de hecho, muy interesante pregunta, inclusive está muy relacionada con un caso que me acabo de topar, resulta ser que hace un par de días y nosotros estamos ubicados en la colonia Guadalupe, pues me dio el mediodía y tenía que comer por aquí cerca, ¿no? Me fui por la Bravo, cerquita de donde está el SAT y por ahí me encontré pues una birrería que di algo rápido porque tenía un compromiso, en eso veo un anuncio de una birrería y para darle publicidad se llama Lampaya, este, entonces entro al negocio, entro en un horario como de las 3 de la tarde y me dicen, ¿sabes qué? Ya ahorita no estamos vendiendo birria, ya ahorita el giro cambió, es una cenaduría, o sea, vendían tostadas, gorditas y ese tipo de comida. Fíjate que me llamó mucho la atención de que se aliaron dos empresarios, la birrería tiene un horario en la mañana hasta una de la tarde y el negocio de la cenaduría de dos de la tarde a diez de la noche. Fíjense cómo, cómo funciona la cuestión financiera para ambos empresarios, o sea, no sé si se dividan el 50 y 50 o un 60 y 40, pero independientemente del porcentaje que se divida, pues prácticamente la renta le está costando al 50% de su costo. Ahí, ¿qué está pasando? Que están optimizando lo más que se puede el horario del local comercial. Así es que no tenemos una cultura aquí en Culiacán de las alianzas porque tal vez desconocemos, porque tal vez tengamos desconfianza, pero me ha tocado ya verlo en taquerías también. De hecho, hace un par de años me tocó viajar a la ciudad de Tijuana y recuerdo muy bien que en una noche me tocó ver un juego de la selección mexicana en un bar y casualmente al día siguiente con un amigo que tengo allá en Tijuana le dije, oye, vamos a desayunar y casualmente me llevó al mismo local, o sea, era bar en la noche y era un lugar de desayunos por la mañana, o sea, lleno de señoras, otro concepto y bueno, la renta le están sacando provecho lo más que se pueden, dos empresarios, entonces, muy buena pregunta, Jonathan, hay que tratar si tu giro te lo permite, ver si le puedes sacar ese potencial a tu local o en el peor de los casos, buscar un subarrendamiento que también es sano, ¿sí? No sé si respondo tu pregunta. ¿qué otra pregunta? ¿tiene? ¿vale? hay una que dice si tengo una casa y la quiero rentar para oficina consultorio, ¿sí crees que sea factible? Ok. A ver, vamos a, vamos a poner aquí en el chat. Si me puedes mencionar las preguntas, licenciada, porque aquí ando medio. Sí, claro que sí. Mira, esta otra pregunta de Fernanda dice, si tengo una casa y la quiero rentar para oficina consultorio, ¿crees que sea factible? Igual, muy buena pregunta Fernanda. Sí, sí es factible, solamente tienes que definir si la responsabilidad se la das a quien tú le rentes y él se encargue a su vez de subarrendar o bien si lo quieres ver del punto de vista como emprendedor, puedes tú seccionar tu casa y rentárselas a diferentes tipos de servicios, ya sea dentista, doctores, psicólogos, sí lo puedes hacer y si lo haces de esta manera te va a ir mejor financieramente hablando, ¿no? Sí lo puedes hacer en la cuestión de la salud, nomás hay que tener mucho cuidado que solamente sean consultorios y que no practiquen otro tipo de servicios que requieran de ciertos permisos y que te puedan poner en riesgo tu patrimonio, ¿no? Hay que checar nomás bien eso, pero sí lo puedes hacer. Sí, aquí tenemos otra pregunta, no viene el nombre, nada más dice iPhone, dice, ¿es recomendable invertir en inmuebles para renta? Sí, claro, claro, este es un, de hecho, nosotros traemos varios clientes que nos confían su patrimonio y que nosotros los estamos rentando sus propiedades, hay clientes que tienen una propiedad, dos, cinco o más propiedades y nosotros se la estamos rentando. Ahora bien, contestando esa pregunta, a mí me hacen mucho la pregunta de esos inversionistas que ahorita quieren comprar una propiedad para ponerla a rentar, ¿qué les recomiendo? Nosotros ahí entramos mucho en los términos de, a veces me preguntan si una casa, habitación o un departamento o un local comercial. De acuerdo a los números, a las finanzas, siempre va a ser más rentable un departamento y te voy a decir por qué, porque un departamento, el perfil de la persona que anda, que anda buscando una opción de renta, lo primero que busca es seguridad, posteriormente la comodidad, pero primero de su seguridad. Un departamento por lo general pues está en una zona privada porque hay veces que puedes comprar una casa que están en lugares no privados y para darle seguridad a una casa, ponerle protecciones, alarma, bardas, pues te va a salir una gran inversión y por lo general cuando tú compras un departamento ya está totalmente con esos servicios de seguridad, ¿no? Ya nomás lo equipas y créeme que te es más rentable un departamento que una casa, ¿no? Habrá, en su caso, algunas excepciones, puedes comprar una casa de oportunidad y a lo mejor te es más rentable, pero en cuestión así de hacer algunas comparaciones y de los comentarios que me hacen ciertos inversionistas, la compra de un departamento es muy rentable financieramente y aparte se rentan más rápidos que una casa, ¿no? un local comercial también es una excelente opción de inversión, ¿por qué? Porque por el perfil del cliente, quien te renta un local comercial es un empresario y si ese empresario por X o Y motivo no te paga la renta o no te quiere pagar la renta, pues pone en riesgo su negocio, entonces su negocio siempre va a estar como número uno, por lo tanto la cartera o las cuentas o lo que se te hace difícil de cobrar se da más en casa habitación que en local comercial, ¿no? Pero insisto, siempre hay que analizar el precio en el que estás comprando y principalmente la ubicación. Sí, así es. Ese, también una vez, fíjate que un empresario me hizo un comentario a mí, no sé cómo, cómo, qué opinión tengas tú, porque una amiga estaba vendiendo locales comerciales de una nueva plaza. Entonces, él le dijo a ella que para él era mejor rentar que comprarle el local, aunque la renta estuviera más alta, entonces, no sé, ahí sí me quedé así como diciendo por qué lo dirá o si es mejor, pero él así, él comentó, yo a ti, yo no, no que no me gusta comprar, le dijo, mejor prefiero si voy a ocuparlo, que en ese lugar mejor lo rento. Este, ¿qué opinas tú, contador? Bueno, mira, primero que nada tienes que analizar tu negocio. Si tú tienes un negocio que te está dejando una utilidad mensual, anual, tienes que definir cuánto cuesta tu dinero invirtiéndolo en tu empresa. Te voy a poner un ejemplo, no sé, una empresa que se dedique a la venta de computadoras, suponiendo que, que cada computadora te cuesta comprarla, 10 mil pesos por computadora, este, y la vendes en 15 mil, entonces, si tú ahorita tuvieras un millón de pesos, ¿qué prefieres? Comprar las computadoras y venderlas y ganarle un 50%, o no comprarlas y comprar en un local comercial para no pagar renta. Entonces, te doy la respuesta, el empresario dice, no, pues voy a ganar un 50%, entonces, por eso se dedica a rentar y sigue reinvirtiendo su dinero. Es un tema financiero esta pregunta, ¿no? Este, pero cuando los propietarios o los inversionistas tienen dinero en exceso o tienen una liquidez importante, es ahí cuando conviene empezar a invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque ya van a empezar a planear su futuro y les van a estar llegando esas rentas mensuales. Pero, insisto, es un tema financiero y se respeta cualquier decisión, pero hay que verlo de esa manera fría, ¿por qué? Te cambio el escenario, licenciada, hay profesionistas muy exitosos, empresarios muy exitosos que prácticamente se llevan gran parte del día en su negocio y que no tienen tiempo para hacer otras cosas más que su trabajo. Entonces, esas personas que les está yendo bien en su negocio, en su profesión, yo les recomiendo bastante invertir en bienes raíces para que estén alternando sus ingresos mediante las rentas y su negocio principal, esas personas son candidatas para que inviertan, para que no la piensen, para que inviertan y empiecen a realizar o a crecer su patrimonio. así es, muchas gracias. Este, también aquí tenemos otra pregunta, dice, un de Fernanda Urenda, dice, un departamento en la playa, ¿se necesita algún permiso para rentarlo? No, no, este, no se necesita ningún permiso, a excepción de que este departamento pertenezca a un régimen en condominio, habría que revisar las cláusulas de ese régimen, te lo digo porque nosotros tenemos opciones de renta en Mazatlán y hay ciertos proyectos que prohíben, por ejemplo, la reta por Airbnb, ¿por qué? porque como ellos, ese régimen en condominio está muy enfocado a la calidad de vida de las personas que lo habiten, muchas veces el Airbnb pues no controla las personas que entran, solamente controla que paguen bien y que no, y que cualquier destrozo lo paguen, pero la cuestión de la calidad de vida, hay veces que se puede salir de control, entonces, hay que checar bien nomás el régimen en condominio donde tengas tu departamento pero no, tú lo puedes rentar, o sea, tú eres el propietario y tú lo puedes rentar y ya si el régimen dice lo contrario, pues es cuestión de que hables con el consejo del proyecto. Otra pregunta, mira, están saliendo muchas preguntas muy interesantes y está muy interesante también el tema. Jonathan dice, ¿cuál es el porcentaje actual o recomendado de recuperación de una inversión en arrendamiento? Fíjate que, bueno, muy interesante la pregunta, el porcentaje que para mí se me hace atractivo o en el cual yo tomaría la decisión de invertir, debe andar, debe ser de dos dígitos, a partir del 10% anual, 10%, 12%, 14% como muy bueno, pero a partir del 10%, de un rendimiento del 10% anual, ya se clasifica como una buena inversión. Ahora bien, para todo lo que nos escuchan, porque me hablan, estoy contestando con una respuesta numérica, pero tal vez a lo mejor no lo entienden, y siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas, si tú tienes un dinerito, 10 mil pesos, un millón de pesos, lo que sea, y tú vas y le dices a un banquero, oiga, quiero meter este dinero a una cuenta de inversión, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me paga? Ahorita los bancos, y más ahorita en tiempo de pandemia, con inversiones seguras, no variables, seguras, te andan pagando entre el 2% y no más del 3% anual. O sea, si tú ahorras 100 mil pesos, ellos al año te van a pagar 3 mil pesos de intereses por esa inversión. Ahora, si tú compras un, vamos al ejemplo, un departamento de un millón de pesos, ese departamento lo vas a estar rentando aproximadamente entre 6 mil y 7 mil pesos. Multiplícalo por 12, que son los meses del año, y eso es lo que vas a ganar al año. Entonces, si tú comparas, si tú tienes un dinero abajo del colchón, un dinero ahorrado en tu banco, créeme que se está haciendo polvo, y más ahorita que estamos en tiempos de una inflación alta, el dinero cada vez cuesta menos, entonces yo les invito a que inviertan en bienes raíces, pero antes de invertir, que se acerque con un asesor profesional para que la propiedad que van a adquirir la compren a buen precio, que él les confirme que esa ubicación no tiene ningún riesgo de inundación, de inseguridad, que la parte jurídica esté correcta, porque nos toca ver muchos, muchos problemas de que los compradores con esa ilusión con que vieron el inmueble, pues, vieron un apartado y resulta ser que la persona no era el dueño, que la propiedad tenía un problema jurídico, que estaba hipotecada, etcétera, ¿no? Entonces, mi recomendación es que lo hagan todo a través de un asesor inmobiliario certificado para que no pongan en riesgo su patrimonio y volviendo al tema, no hay punta de comparación el rendimiento que te da ahorita un banco contra el rendimiento que a través de las rentas te da una propiedad. Sí, sí, este, ya ves muchas personas ya adultas, ellas creen que es mejor tener el dinero en el banco, ¿verdad? Y la verdad que no les está rindiendo muchos frutos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, este, aquí tengo otro comentario, licenciada, este, en base al comentario que acabas de hacer, muchos, muchos propietarios son de la idea o de la creencia y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero rentar mi propiedad porque no quiero tener problemas de que no me paguen, porque no tengo, que no quiero tener problemas de que me la vandalicen o de que le pase algo, ¿no? Por eso es bien importante, insisto, acercarte con un asesor inmobiliario certificado porque el éxito de una renta, de una buena renta, radica en una correcta perfilamiento del cliente. Nosotros como asesores inmobiliarios no le rentamos a una persona que no pueda demostrar cómo gana su dinero y eso que no somos el SAT ni somos la PGR, simplemente si confirmamos la procedencia de sus ingresos, pedimos un fiador en caso de que esta persona no cumpla, pues hay una segunda persona que sí tiene que cumplir y hacemos un inventario de las condiciones de cómo se entregó el inmueble y en esas mismas condiciones se tiene que entregar una vez que se deje y todo eso que le estoy diciendo va respaldado con un buen contrato jurídico en arrendamiento que te va a disminuir ese tipo de riesgos pero insisto las propiedades son para habitarse, los locales son para que funcionen, de nada nos sirve tener una propiedad pues deshabitada, ¿no? Al contrario, ahí el mantenimiento es costoso y si no se lo das pues la propiedad pierde bastante valor, así es que no le tengan miedo al arrendamiento, solamente acérquense con las personas que tienen experiencia pues para que su propiedad esté en buenas manos. Sí, así es, efectivamente. Pues aquí felicitaciones, que muy buen tema, muy buenas recomendaciones, no sé si alguien más desea hacer alguna otra pregunta o si desea ya licenciado hacer algún comentario ya para general para cerrar aquí la presentación, no sin antes recordarles que esta misma presentación se podrá visualizar en nuestro canal de YouTube de Webinar Sinaloa en cuanto se grabe aquí se va a cargar a la plataforma en la tarde yo creo para que lo vuelvan a ver o para las personas que no lo alcanzaron a ver de las personas que asistieron pueden recomendar es muy buena plática, muy buenos consejos, muy buenos tips, la verdad que es algo que tienen que considerar para la toma de decisiones en su empresa o en su emprendimiento o en su negocio verdad, entonces les agradecemos a nombre de la Secretaría de Economía el haber estado aquí y les pedimos que sigan en este tipo de talleres en webinar, todavía continuaremos esta semana y la próxima y muchísimas gracias licenciado este no sé algunas palabras ya de cierre y claro que sí bueno pues primero que nada muchas gracias por la invitación para mí pues me siento honrado de que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico nos ha ayudado la oportunidad de expresar un poquito la experiencia que hemos obtenido en estos años y si les quiero mandar un mensaje a todos esos emprendedores a todas esas PIMEX de que traten de tener un local un local comercial o una casa habitación que la conviertan en local ¿por qué? porque eso es parte de la credibilidad de sus clientes es parte de la formalización y si ahorita están vendiendo X cantidad de pesos créeme que un establecimiento un local comercial los va a potencializar así es que yo sí les recomiendo que le inviertan que caigan un poquito más en la economía formal hablando de un local comercial y que y que en base sus revisión de sus estados financieros y al poder pagar una renta inviertan contraten ese local créanme que su negocio va a cambiar a partir de ese momento así es que le hacemos esa atenta invitación a todos estos emprendedores o PIMEX que estén ahorita con la duda de si rento o no rento inclusive en nuestro negocio como asesores inmobiliarios hay demasiados colegas que no tienen una oficina a ellos también les quiero dar esta recomendación que en base a su productividad traten y visualicen de tener este local comercial para que sus clientes pues los vean físicamente y sepan dónde están muchísimas gracias licenciado este a nombre del secretario Javier Lizarraga Mercado y de nuestra subsecretaria Moraima Yacín te damos las gracias por habernos apoyado en este webinar excelente charla excelente información y pues ahí nos veremos en otros próximos talleres y conferencias ¿verdad? muchísimas gracias que tengan buena tarde y pues a seguir cuidándonos gracias saludo adiós